Ya está la joda, ya está. La más bien. ¡Ey! Pará, pará, dejame que te ayude. Dame, dame, dame. No toques nada, no toques nada. No, no toques nada, estoy perfectamente bien. Está bien, pero ¿a dónde vas? No importa, ¿dónde vas? Bueno, Camila, ¿qué te pasa? Hablame bien. Estoy hablando bien, ¿no entendés que te estoy hablando bien? No toques nada, ¿no entendés? No, no toques nada, ¿te podés calmar? Escuchame, Camila, es importante que hables con esa escribana. Camila, me tenés que escuchar, es importante que hable con la escribana porque tu viejo le dijo a ella todo lo que sabe sobre Diego, lo mismo que... Basta, me tenés hartas, cortala con Diego, basta. Vos llenándome la cabeza con Diego, Diego que me llena la cabeza con vos, que Brenda hace casa, que tiene un hijo, que desaparece, basta, me tienen harta. La empresa quiebra, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Qué es un maleficio que me cae encima? Abrime el portón. No, no, me tenés escuchar. Abrime el portón. Estamos bien, estamos bien. Sí, que vamos a estar bien. Yo te conozco, seguro que le fuiste a hablar a la bruja y te sacó carpiendo de nuevo otra vez. No, no hay caso, no quiere, no quiere, no quiere bajarse. Eso es terrible, esto es terrible. La bruja quiere pelear sí o sí, tiene que bajarse. Pobre Rosita, pobre Rosita, cómo debe estar ilusionada, ¿no? No me hables, no me digas eso, que me matás. Y bueno, ¿vos qué querés? También le prometés cada cosa a la piba que después no vas a poder cumplir. Vos también sos medio... Yo cumple, no so cumple. Y Pepe dignifica, ¿sabés que es así? Sí, bueno, está bien. ¡Pero consueño! ¿Me ayudan, por favor? ¡Pero consueño! ¡Pero consueño! ¡Pero consueño! ¡Para, por favor! Para, para, no pasa nada. Se siente un poco más lamas. Ahí está, sí. ¡Oh! Un mamá. Un poco más más, una más. Tráeme el café espantoso ese que tenemos. Una palangar. No le festejen que chuga, que se va a peringutines. Por favor. Sino azúcar porque no le voy a dar el peso. Uy. Yo me ocupo. Escúchame, mucha agua y que vaya a dormir. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Me voy? Venga, venga un poquito. No, no, no. Te quedás con el oso, ¿sí? ¿Te cuidas? ¿Por qué cosa me llamás? Me queda a mí la siesta. Bueno. ¿Ves con el campeón? Chao, quédate con el oso. Por favor. Oso. Sí, sí, sí. Chao. Chao, chao, chao. Uy, uy, uy. Pero te pegaste una mamúa con el vino químico, el peor. Muy bien. Peor de todo, sí. Oso. ¿Qué pasó? Bueno, 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 bueno. Me fui a joder con las muchachas de la peringundile. ¿Eh? Manotazo vaco pa' bien. Bueno, bueno. ¿A qué fue la torda? Me querés decir que fue la torda. La torda. Papelón. ¿Y vos a qué fuiste? ¿Para qué fuiste? A hogar la pena. No. Esos lugares no son para eso. No, sí, como que no. No. Sí, también. No hacen bien esos lugares. Sí. Si era por hogar pena, estoy yo. Para eso, soy un especialista para hogar pena. O lo tenés a Ochoa, también que tiene historias. Si querés emborracharte a Damasio, te cubrimos por todos lados. Ustedes se cansaron del campeón, ¿no? ¿Qué decís? ¿Cómo no? Están cansados. No, no, a cansar de vos. Eso no es tu hermano. ¿Sabes lo que es el campeón? Un tango triste. Vamos a bailar. ¿Eh? Me ha encantado un tango. Pero sí. Venga. Bueno, 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 bueno. Va, va. Ay, Dios mío. Venga, venga. Venga. El tango es de macho. ¿Qué ganas de llorar en esta tarde gris? En su repiquetear, la lluvia habla de ti. ¿Sabes lo que es para el campeón? Morfar y tenés ganas de llorar. Despertarse y tenés ganas de llorar, ¿entendés? Claro, querido. Sí, cantamos. Remordimiento. Ay, por favor, no paguemos lento. ¿Sabes qué? Oso. Se le llegó el achero, al campeón. Está tarde. Está tarde. Ya fue, ya está. Escucheme una cosa. Si llegó el achero, nos ponemos los mosquacines. Y va. ¿No vamos, puta? Va. Borracho, va, no va. Con sueño, ven. Tomo y amigo, mándese un trago. No me llame, no me queme. Jefe. ¿Qué quiere que le diga? Tortuga. Pasó. ¿Qué haces? Sí, pase. ¿Comiste? No, pero porque como que me cerró el estómago un poco, pero no iba. ¿Qué pasa que anda con tanta valija y los bolsas y...? No, digo, o sea, vos te molestas y yo me quedo unos días acá. ¿Acá? Sí. Ay, pero ¿por qué no va a un hotel o algo más del estilo de...? A mí no me molesta, pero digo, porque acá usted se va... No, ¿por qué decís por la señora que de acá de la pensión que le puede molestar? No, 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 por eso no le... ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, 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 no pasó nada. ¿A dónde se olvidó? ¿Mejor? No, no, está todo bien. Yo le decía acá, pero... No, no sé, prefiero no hablar, la verdad. Ah, se va a quedar ahí. Sí. ¿Callada? No sé, es un infierno todo lo que estoy viviendo, Rosa. Es una locura, es una locura. Es un delirio a mi casa, es un delirio todo lo que está pasando con Ringo, con Diego, que se pelean, que se acusan. Y el tema de mi papá, lo que pasó con mi papá, que para cualquier persona sería una locura lo que está pasando con mi papá. Y Brenda, que le pasa esto del embarazo, que dice que está embarazada, que yo, o sea, es ridículo que esté embarazada. Yo no le creo que esté embarazada. O sea, le tengo que creer que está embarazada. ¿Vos qué decís? Y dice que es de Ringo. Yo sé que es absurdo que sea de Ringo. Eso sí que no le creo que es de Ringo. Y después, esta mujer que está apareciendo, Graciela, que es la, ¿cómo se llama? La escribana de mi papá de toda la vida. Dice que es la pareja de mi papá. La pareja de mi papá que aparece ahora. O sea, yo le tengo que creer que también es la pareja de mi papá. Él nunca me dijo nada de eso. Jamás. ¿Y esta cosa? ¿Es ridículo o no es ridículo? ¿Es demasiado o no es demasiado? No, claro, sí. Pasa que... Porque me dijo que no pasaba nada, sino también que me hubiera sentado yo, pero le... Evidentemente que pasó muchas cosas, pero que su papá, como no entiendo, estaba con una persona que usted no sabía nada. Nunca dijo nada. Entonces, ¿yo qué hago? Me quiero escapar de ahí. No tengo más ganas de estar ahí. Está bien. Bueno, porque ahora viene la parte... Habló muchísimo. Usted, la verdad, que no me lo esperaba. Y viene la parte que usted me conoce y sé que se va a enojar, pero de todo lo que usted me dice, si yo soy la amiga, obviamente le tengo que decir más o menos lo que pienso yo, ¿me entiende? ¿Le digo? Sí. Bueno. Bueno, cuestión para mí, doctora, que como que a usted siempre que le pasa algo y lo primero que hace es esconderse y así tampoco va a solucionar nada. No, no me estoy escondiendo, Rosa. No me estoy escondiendo. Y más o menos que está con... Necesito paz, necesito estar un poco tranquila. También. Bueno, pero un poco sí, como que de alguna manera suya se esconde, digamos, con el tema de lo del papi de usted que... La verdad que sí, no le puedo decir nada porque fue horrible lo que... No voy a agregar más palabras de lo que pasó. Y con la hermana de usted, bueno, está re loca. Yo no sé si desde cuándo, porque la conozco hace poco y eso, pero tampoco mucho se puede decir. Para mí a usted lo que le pasa es como otra cosa distinta. ¿Qué? Porque le digo, como que usted tiene problemas de fe, ¿me entiende? De fe con el amor, porque pareciera que son dos cosas distintas, ¿vio? Con los deseos se pide distinto, pero es del mismo tema también, las dos están como de relación, ¿me entiende? Entonces usted es como que todo lo que le costó en confiar en el rinco, en abrirse, en usted también, en aceptarse que estaba enamorada del rinco, yo no sé cuánto, le falta un poco de fe. Ahí se hizo como un pozo, digamos, como un hueco sería, y ahí en el hueco ese en el pozo se metió a usted a escuchar todo lo que dice la gente, que dicen que es mentiroso y que ahora es como el villano, el malo de la película, lo que sea. Y de repente yo me pregunto, si usted realmente, wow, tanto que terminó el secundario, la facultad, lo que sea, entonces tan inteligente igual no es porque no sabe separar el trigo de la paja. Vos porque lo querés y porque sos su amiga, entonces decís eso. Y sí, y más aún ahí me estás dando la razón. No, si yo soy amiga del rinco, por algo será, porque es buena persona. Si usted que es buena persona es la novia del rinco y usted aceptó y eligió ser la novia del rinco, por algo será también, porque es buena persona. Vaya, doctora, porque yo entiendo su momento, entiendo todas las cosas que le pasaron, todo, pero también es un momento difícil para él. Él necesita que usted esté ahí con él y la apoye. Vaya ahora y dígale todo lo que siente. Vaya ahora y dígale todo lo que siente. Eh, papelón. ¿Qué papelón? Y no pasa nada. No, sí, me perigüí. Ahora, la pregunta es, este Gil, que la llamó por teléfono, no tiene trato. ¿Cómo va a estar llamándola sabiendo un lantro así? No pasa nada. De mujeres de la vida, un papelón, una vergüenza. Escuchame una cosa, no tengas vergüenza. Todos pasamos por momentos así. No, no, todo no. ¿Ya pasó? No, no, todo no. Todo no. Únicamente el campeón puede pasar una cosa así. La vida en un puño. ¿Entiendes? La vida en un puño. Y todo lo perdió el campeón. Todo lo perdió. Todo. Todo. Y no me han podido bajar con nadie, ¿entiendes? Con nadie porque la culpa siempre ha sido de él. Siéntese. Siéntese, la culpa ha sido siempre de él. Todo lo perdió. La garra, la gloria, los amigos. El palo verde. El palo verde, todo eso no tiene nada. Y yo creo que lo de la vista de eso, de no, de no, porque no quiere ver lo que se perdió. Todas las, todas las mocos, todas las cagadas que se mandó el campeón. Pero no tiró la toalla el campeón. ¿Entiendes? No quiero tener una actitud así, mira. No tiró la toalla, ¿sabes por quién? Por usted. Porque el primer momento que la vio el campeón usted, dio toda su hermosura, toda su, pues una hermosa mujer. De verdad. Entonces le pasó algo acá muy lindo, como un fuego acá adentro. Y entonces la esperanza de ilusión, de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no pasar algo lindo con...? ¿Por qué no puede pasar algo lindo entre usted y el campeón? ¿Por qué no? ¿Entiendes? Puede ser. Pero claro, pensé el enano de mierda ese. Nano se llama. Bueno, pero nadie que pueda ser enano se llama. Pero la quiero pelear. La quiero seguir peleando. El campeón no es ningún gonca. Por eso no tiró la toalla. Entonces, acá está. Es esto lo que está. Con todas sus miserias, con todos sus mocos, con todas sus mierdas. Pero tiene mucho para darle a usted todavía. Nano y yo estamos volviendo. Yo lo sé. No es necesario que se lo diga de nuevo. Yo lo sé. Pero se la pienso pelear. Se la pienso pelear. Porque yo sé que usted y yo podemos hacer algo lindo. No es que esto. Es que Nano y yo estamos volviendo y además... Además yo no... ¿De qué? Además yo no puedo trabajar más en el club. Algo hay que hacer. Intervenir, ¿no? Como vos y yo sabemos. Está muy mal el campeón. Dios, me encanta este café. Está espantoso. Yo digo que mejor no intervenir en esto. Dejarlo pasar, ¿viste? No conviene. Uno mete ahí la mano y después se hace macar. Esa es la verdad. No estoy hablando de vos y de Rosa. No, yo tampoco. No. Hablo del campeón y Verónica lo quiso sudar, ¿viste? No lo ayudó, lo enamoró y lo dejó tirado como a vos. Igual. No, no estás hecho para el amorosito. Por más que quieras. Ah, porque vos sí, seguramente. Eh, Mirtita, ¿qué hiciste con Mirtita? La mandata es Puerto Madryn. Está de la mano con un noruego. Bueno, Martita, Mirtita es lo mismo. No, no es lo mismo. Se está rebocando con los pigüinos ya. Y vos estás más solo que la una. No estoy yo. Ah, ¿no? Ven, ¿qué andás? Ojo, la interventuara no cuenta, ¿eh? Ojo que no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué edad tienes? ¿Qué peso tiene? Nada más, señor. No quiero hablar mal de cándida. Pero no, no, tengo una amistad con tu padre. Señor Oso, este caballero quiso, digamos, lo voy a decir de una manera. Claro, quiso abusar de la, de la, de la inocencia de cándida y eso tiene, tiene un precio. No, la pendeja no corre, vuela. No, vuela. No, ella aparte era muy buena para el deporte. Pero él quiso abusar. Yo sé que ella es muy atractiva. Él no es mala persona. Pero, ¿qué se hace en estos casos, señor Ochoa? Bueno, me dejé a los, los, los casos. Bueno, ahí está. Ah, yo también, ¿eh? Ah, vos también. Hola, soy tu hijo, hola, vos sos mi papá. ¿Dónde juegás vos? Sí, sí, sí. ¿Castigálo? ¿Eh? Además yo, me tengo un trompazo, rompele el cráneo. No, no, yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría. Yo acá, yo acá, yo vengo a negociar. Yo vengo a negociar porque yo quiero que él se case. Sí, 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 no, 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 no. Yo creo que esto tiene, sí, que se case, si es posible, de civil. Y que se case también por alguna religión, no importa que sea. Que, que, porque, digo, la verdad, yo, a mí me parece que hay que asumir los gastos del casamiento, los muebles, este, quién pone ese de acuerdo, la lista. No, que se case, que se case, yo no lo voy a... Por favor. Hola, ¿cómo te gusta la tío? No, no es ninguna joda. ¿Qué le pasó a la bruja? ¿Qué le pasó? En un episodio confuso, la bruja próxima rival de la zorra, quien iba a desafiar por el título la próxima semana, cayó de un segundo piso. Por suerte se encuentra fuera de peligro, lamentablemente para ella sufrió la fractura de una de sus muñecas, con lo cual no va a poder desafiarla como estaba previsto para...